¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque los enlis por fuera no, ¿no? ¿Por fuera? No, casi sin ellos mejor Ah, o sea que por fuera, que son los gallumbos O sea, la falda y luego por fuera los gallumbos No Sin falda y ya está ¿Sin falda y sin gallumbos? No Ah, pues déjame que me estás provocando una serie de pequeñas encefaleas O sea, vamos a ver, ¿los gallumbos dónde? ¿La cabeza? No, en... ¿En él? Eh... Ya Ahí puesto pero sin falda Ah, o sea, en gallumbos vivos por la bica Ah ¿Pero sabes que vamos en bikini por la calle? Pues para vosotros Y nos vais acosando y dándonos cachetas Así como simple carnes con ojos somos para vosotras Claro, como tenemos este aspecto de Adonis Os vais aprovechando lo que ocurre Desde luego no se pueden hacer un plan Cuerpo Danone porque luego allá ves Bien, eh... ¿Algún detalle más? No Pues mira, ya casi que despides tú porque ya tenemos un programa como para acabar Bueno, ¿qué digo? No sé, algo... No sé, Loreto, tú misma Loreto, yo Señorita Valverde, despidas usted Bueno, eh... No, pero mira, espera, espera, ¿no? Esto vamos a hacerlo bien Mira, coge el micrófono, criatura Coge el micrófono Venga, te espero ahí en el... Una cañita, ¿no? Venga Hola Venga Bueno, que nos despedimos ya Y hasta mañana Dame, 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 dame Que me han llamado de la tele los índices de audiencia por los suelos Cuarenta mil personas en caída libre No nos ve nadie ahora mismo, más que mi abuela Y porque tiene una dedicación especial a la sedesunieto Esto, esto Esto es un directo Métete en los tirantes que vamos luego así por la vida, que desde luego, vaya manera ¿Te has pelado, tío? ¿Te has pelado? ¿Qué habrás hecho? Tienes que cambiar el tiempo, eh Ay, en fin, me voy a ver si... Venga Venga, gracias Hasta luego Oh, ha, 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 ha Val dame